Luego del partidazo entre Liverpool y Manchester City, hoy tocaría hablar nuevamente chicos de muchos bajones que se están dando en el mercado de FIFA Mobile 22 y es que todos estos eventos muy recientes con cartas y con muy buenas recompensas en cuanto a los 100% free to play han hecho bajar muchísimo el mercado. Antes de comenzar, como siempre, se agradece que dejen su gran me gusta para más videos de este estilo y para que se recomiende un poquitico más. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y te unas a esta gran familia, Familia169, que cada vez estamos más cercanos de llegar a la meta de los 20.000 suscriptores. Como siempre chicos, también no olviden dejar en la caja en los comentarios que video les gustaría que subieran los próximos días. Pero sí chicos, comencemos con el video del día de hoy. Y aprovechando chicos que va comenzando una nueva temporada a nivel europeo, me gustaría que me dejaran en la caja en los comentarios su talk 3 de mejores fichajes para esta próxima temporada que pinta bastante bien. Hoy volviendo con la pregunta del día. Y bueno chicos, como es costumbre, comenzamos hablando de lo que es el evento actual, en este caso Gira Tropical. Pero claramente hay que mirar otro tipo de eventos, así que los invito a que se queden hasta el final de este video. Y bueno chicos, dejando un poquito el texto de lado, comenzamos con lo que son estas cartas de Gira de Liga, donde realmente tienen muchísimos movimientos. Aunque ya les digo yo que como es un evento donde muchas de estas cartas interesantes se sacan con suerte, como Lucho Díaz, lo que puede ser también quizás ese Auba. Y luego tenemos otras cartas que son un toquecito más complicadas de sacar, como podría ser por ejemplo este Ederson. Aunque a mí me parece que es un auténtico ofertón, porque es de 3.500 gemas para una carta en media 97 con buenas estadísticas. Me parece que casi nunca se ven los diferentes eventos. Y luego tendríamos por ejemplo lo que es esta versión de Fede Valverde del pase, que no está nada mal en cuanto a su precio. Una carta que también ha bajado muchísimo, aunque yo esperaría que haya un toquecito más. Es un evento corto, así que los bajones se dan muchísimo más rápido. En este caso chicos, de momento tendríamos un bajón bastante interesante en lo que podría ser por ejemplo esta versión de Keylor Navas, que lo vamos a ver por aquí. Actualmente por 26 millones de monedas. Recordemos que hace muy poco yo lo saqué para mi plantilla y tenía un precio de más o menos unos 50 millones de monedas. Aún se vende muchísimo, así que lo más probable es que siga bajando en cuanto a su precio. Y ustedes se preguntarán por qué es una carta que es complicada de vender en el mercado. Y es por lo mismo porque realmente a muchas personas les terminó saliendo. Pero para este Keylor Navas chicos, realmente aumentaron la probabilidad de que saliera. Por aquí también tenemos en este caso las cartas que se sacan en lo máximo 100% free to play, exceptuando capaz lo que es esa versión de Erson. Que las que más me parece que sigue siendo free to play, como son en este caso por ejemplo estas versiones por acá rápidamente de Jiménez. Que lo más probable es que bajen muchísimo más en cuanto a su precio a medida que lo vayan sacando. Y por supuesto lo que es la versión de Firmino. A mí lo personal me parece que termina siendo más interesante Firmino. Pero igual son jugadores que tienen una posición muy clave de defensas centrales y delanteros centros. Realmente se mueven mucho en el mercado y bajan muchísimo. La verdad es que son cartas que suelen salir en diferentes eventos. Por otro lado tenemos las típicas que se sacan con suerte, ya sea omitiendo algunas quemas. Como podría ser el caso de este Lucho Díaz, yo esperaría que baje un poquitico más. Es un extremo bastante interesante, ya les digo yo que va a ser bastante utilizable. Y en cuanto a cartas así que son una auténtica oferta en este evento. Algunas me parece que en cuanto a estadísticas sí que se quedaron algo cortas. Pasando con otros los eventos que tenemos en este momento. En este caso Vacaciones de Verano Europa. Realmente también hay muchísimos movimientos. Y aquí sí muchos más aprovechables porque hay algunas cartas que tienen muy buenas estadísticas. Por ejemplo tendríamos por aquí lo que es el bajón en esta versión de Camavinga. Es bastante tentador por este precio. 24 millones, una carta de media 99. Realmente sube muchísimo en cuanto a sus estadísticas y media ni hablar. Y es bastante tentador incluso para mi plantilla. Capaz cambiar a Gwinaldoon. Que me parece que es una buena carta y que por aquí lo vamos a ver bajando muchísimo. Pero no me ha terminado de convencer a comparación de por ejemplo la carta de Sidor. Me parece que es mucho más recomendable Sidor. Y darle la oportunidad por ejemplo a este Camavinga. Puede ser un muy buen ofertón. Por otro lado también tenemos otras cartas por acá chicos. Como lo habíamos visto en el mismo caso de Gwinaldoon. Bajando mucho más en el mercado. Y por aquí también lo que es esta versión de Timo Werner. Que eran de lo máximo que se podía sacar 100% free to play de momento en lo que es este evento. Y así como las versiones más interesantes. Luego otras que se sacan con suerte. Como puede ser por ejemplo esta versión de Lucas Hernández. Muy comentado por ustedes. Por menos de los 12 millones en muchas de las ocasiones. Pero si ha estado bastante estable a comparación de las otras versiones. Ya les digo yo que las media 99 en los apartados. Donde hay que invertir gemas. Son más complicadas de que terminen bajando en el mercado. Y aquí hay algunas que son un auténtico ofertón. Como puede ser por ejemplo esta versión de José Sá. Que me parece que no está nada mal. Y que de hecho lo agregamos en el video de ayer. También tendríamos para aquí lo que es esta defensa central. Y este portero que realmente es bastante comentado del Valencia. Realmente me lo comentaron muchísimo en el video de ayer. También se me hace bastante interesante. En media 92 con refuerzo de paradas. Pasaríamos chicos en este caso con el evento. Busque al tesoro de Camelot. Ya les digo yo que en cuanto a estadísticas. Este evento es bastante EFE. Pero igual siempre cuenta con unos muy buenos movimientos. Igual yo considero que los otros eventos terminan siendo más interesantes. Porque están más cercanos al meta. Es que este evento me parece que en cuanto a estadísticas. Si se quedó lejos. Pero en media no se queda tan lejos del meta. Por ejemplo media 96. En lo máximo Pay to Win. Pero bajando bastante en el mercado. Me parecía que no estaba nada mal. Pero si vamos a las estadísticas. Este Sterling deja mucho que desear. Sobre todo por ese 3 de pierna mala. Para ser una carta que era máximo. En cuanto a lo Pay to Win. Y ya no hablemos de lo que es esta versión de Milner. Que quizás mejorado llega a tener buenas estadísticas. Pero en media base me parece que no es tan utilizable. Comparándolo con otros MS que realmente son muchísimo mejor. Por aquí tendríamos a Robertson. Y lo que son estas versiones de Grillich. En el caso de Robertson. También tiene muchísima competencia en lateral izquierdo. Realmente sí que tiene bastante competencia. Por aquí también tendríamos a Tomori entre los movimientos. Jimmy Bardi que entra lo que cae abajo muchísimo. Aunque lo que les digo chicos. Estas posiciones realmente suelen sacar muchas cartas. En los diferentes eventos. Los tendríamos por aquí lo que es esta versión de Nick Poe. Que si no estoy mal al Dios Pope. Lo terminamos agregando en el video de ayer. Tenemos a Daniel James. Que entre estas cartas baratas me parece que es de las mejores. Junto al delantero centro de la Aston Villa. Este defensa central del Arsenal. Me parece que no está nada mal. Phillips nuevo jugador del Manchester City. Habrá que esperar a que saquen este evento de gran traspaso. Con Erling Haaland. Con la araña. Julián Álvarez. Realmente hay muy buenos fichajes para esta temporada que va a comenzar. Luego tendríamos extremos por aquí haciendo algo de presencia. Pasando ahora chicos. El equipo de la temporada más conocido como el evento de los Tots. Realmente se movieron muchísimo muchas de estas cartas interesantes. Aunque como siempre les digo. Las cartas de media 99 en adelante. Realmente son bastante complicadas de que bajen. Y estaríamos hablando de lo que son estas versiones de los Ultimate Tots. Y luego las de media 98. De las diferentes ligas. Como este Messi, Mbappé, Koundé. Y demás cartas también son bastante complicadas de que bajen. Así que nos basaríamos sobre todo en las media 98 de los Ultimate Tots. Ya que entre comillas se pueden sacar 100% G2P. Y aquí hay bastantes movimientos. Como este Ben Yeder. Como este Chiameni. Rafael Leao. Que es otra de estas cartas bastante interesante. Para sumar a mi plantilla. 5 de pierna mala. Le faltaría algo más de resistencia para hacer media 98. Y sobre todo por este precio. Kulibaly también haciendo algo de presencia. Luego Sonaldo y Kimmich. Realmente me parece que ya empiezan a hacer auténticos regalitos. Esperando a que bajen un toquecito más. Eso sí, pero igual para hacer Ultimate Tots. Realmente por ese precio no está nada mal. Por menos de 40 millones de monedas. Y ya ni hablar de las cartas de media 97. Cartas que se sacaban con gemas. Eso sí, un toquecito más complicado. A comparación de por ejemplo. Lo que es esa versión de Ederson del evento actual. Y las de media 96. Que estas sí que se podían sacar 100% G2P. Tenemos a Alteo Hernández. Un muy buen lateral. También podría ser un buen fichaje para mi plantilla. Uno en el mercado con estos bajones. Realmente se antojan muchas cartas. Pero hay veces el presupuesto sí que se queda algo corto. Esta es otra versión de Rafael Leao. Que me parece que en cuanto a resistencia. Para ser media 96. Se queda algo corta. Luego Neymar Jr. haciendo algo de presencia. Modric. Que siempre me parece que es bastante tentador. Y si lo juntan con un MS. Que sea un poquitico más rápido. A comparación de esta versión. Realmente da un muy buen medio campo. Tendríamos a Diabía haciendo algo de presencia. Lleva varias temporadas sacando buenas versiones. Alexander Arnold. Que si ustedes lo mejoran. Llega a ser bastante competitivo. Por este refuerzo de ritmo. Indica haciendo algo de presencia. Y muchas defensas centrales. Que bajaron bastante. Ya saben que hay bastantes reservas. En estas que no aparecen por acá. Que terminan siendo bastante económicas. Y muy recomendables. Y otras de las que aparecen aquí. Como puede ser este Fred. Cuadrado. Me parece que no está nada mal. Aunque siento que hay mejores laterales. Un poquito más completos que Cuadrado. Y por aquí lo que es esta versión de Sadio Mane. Y de penúltimas tendríamos chicos. En este caso los Totti. Donde yo siempre les recomiendo. Más que nada las versiones de los Ultimate Totti. Pero en este caso. Las que más me parecen recomendables. Serían por ejemplo. Lo que es esta versión de Hakimi. Me parece que de momento. No han sacado la versión de Hakimi. Así que es bastante recomendable. Para un full PSG. Y también de base. Y mejorado. Llega a tener muy buenas estadísticas. Y eso que es con el refuerzo equilibrado. Aún así su ritmo. Cuando lo llevamos casi a media 100. Era bastante bueno. Jorginho creo que tiene muchísima competencia. Así que lo podríamos descartar a un toque. Igual es un jugador que mejorado. Valga la redundancia. Mejora esta CF que tiene. Y es en este caso. En su ritmo y su tiro. Pero igual me parece que no es 100% recomendable. Esta versión de Cancel Ultimate Totti. Me parece que sigue rindiendo bastante bien. Donnarumma. Un zafa muchísimo. Y de hecho por eso lo agregamos en el video de ayer. Kylian Mbappé. Me parece que no está nada mal. Aunque claramente tiene muchísima competencia. En esta posición de delantero centro. Igual en estadísticas. Para ser de los Ultimate Totti. Me parece que no se queda corto. Y eso que es un evento que salió hace muchísimo en el juego. Hay algunos iconos interesantes. Donde podríamos hacer un video tranquilamente. Luego esta versión de Marquinhos. Porque tiene tanta competencia. Directamente es de esta media. Y a un precio muchísimo más bajo. Me parece que no termina siendo tan recomendable. Igual es una carta que también da cierto resultado. Y las otras de los Ultimate Totti. Me parece que no son tan recomendables. Porque también tienen mucha competencia. Que valdrían más la pena. Y luego el colorado. Kevin De Bruyne. Pese a que me gusta más en la posición de MSO. De MSO ha bajado muchísimo. Y bueno chicos. Hasta aquí llegará el video. Espero lo hayan disfrutado. No olviden dejar su gran me gusta. Y suscribirse a las personas que sean nuevas por aquí. Y participar de la pregunta del día. A ver si la volvemos a traer más seguido. Y si han llegado a esta parte del video. Y no les da mucha pereza. Como siempre los invito a que comenten. El emoji que estará apareciendo en este momento. Para yo saber que persona se cae hasta el final. Y ahora sí chicos. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!